Música Muy buenas noches amigos de Autoscris, en esta ocasión les voy a enseñar que es un sensor de oxígeno y para que sirve Si has escuchado a alguien decir que su vehículo consume bastante gasolina, se apaga, se tironea o simplemente pierde fuerza, este video te interesa El sensor de oxígeno es una pieza que está colocada en el sistema de escape antes y después del convertidor catalítico Nuestro sensor tiene una función de medir la cantidad de combustible y oxígeno que sale de nuestro motor Para que la computadora regule nuestra inyección del carburante y aire a la cámara de combustión Es decir, una vez que se realiza la combustión, los gases que van hacia el mofle son analizados por nuestro sensor de oxígeno En caso de que detecte un excedente de combustible, se considera que la mezcla es rica y se debe inyectar una cantidad menor Si por el contrario existe más oxígeno, la mezcla se llama pobre y debe aumentarse la cantidad de carburante A fin de mantener siempre la mezcla ideal Los expertos calculan la vida de 45 mil kilómetros de nuestro sensor Sin embargo, es importante siempre estar al pendiente Ya que puede dañarse por una fuga de aceite anticongelante o cambios bruscos de nuestra temperatura Entre mala calidad del combustible Un testigo check engine es la señal más clara para saber que quizá este elemento está fallando A lo mismo de que salida de humo por el escape, entre otros Su ubicación permite que el reemplazo sea fácil Solo se necesita una llave especial para quitarlo y volverlo a atornillar Sin embargo, existen 5 tipos de sensores de oxígeno Por lo que realizar esta tarea, nosotros mismos, es importante saber cuál es el que lleva nuestro vehículo para no gastar doble Recuerda que siempre es importante estar al pendiente de cualquier cambio en el comportamiento de nuestro vehículo Si empiezas a gastar bastante gasolina, probablemente este sea tu problema Recuerda su duración, 45 mil kilómetros para reemplazarlo Su función, medir la cantidad de combustible y oxígeno que sale del motor Espero este video te sirva de mucha ayuda La compartas y te suscribas a nuestro canal de Autoscrist A lo mismo que le des un me gusta a nuestro video Te agradezco y que tengas buena noche La compartas y te suscribas a nuestro canal de Autoscrist